Chupa Chiquititas Siempre Chiquititas Chiqui Chiquititas En mi corazón Chupa Chupa Chon Venite que soy este gran día Chiquititas Pedate que soy el nuevo día Chiquititas De nuevo muy juntos Chupa Chupa Chon Dame una A Chupa Chá Dame una E Chupa Ché Dame una I Chupa Chiquititas Desde adentro, desde acá te estoy llamando otra vez Estando juntos nos miramos, todo empieza otra vez Extrañaba tu mirada y tu risa alborotada La alegría Chiquititas Y la magia que me daba Chupa Chupa Chiquititas Siempre Chiquititas Chiqui Chiquititas En mi corazón Chupa Chupa Chon Venite que soy este gran día Chiquititas Pedate que soy el nuevo día Chiquititas De nuevo muy juntos Chupa Chupa Chon Dame una A Chupa Chá Dame una E Chupa Ché Dame una I Chupa Chí Chupa Chiquititas Chiquititas En tu corazón Chupa Chon ¿Sabes qué? No me interesa ninguna verdad Esperá, Roña, esperá Estoy acá porque quiero buscar a mi hermano ¿Qué? Sí, me enteré que era adoptado Y de chico me separaron de mis dos hermanos De uno no tengo rastros Y al otro lo estoy buscando Sí, 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 muy lindo Pero los únicos hermanos acá son Mosca y Jimena ¿Y los demás? ¿Cómo y los demás? No hay demás Cero hermanos acá, Mosca y Jimena Así que te podés ir yendo No, primero tengo que terminar de buscar acá No sé por qué me contás esto Te digo la verdad, no me interesa Pero, ¿por qué no me creés? Lo único que hago es buscar a mi hermano ¿Y por qué no se lo decís en la cara a Belén? Bueno, porque tengo miedo De encontrarlo y que no me dejen seguir con él ¿No se lo vas a decir a nadie? Vos sos el único que lo sabe Por favor, no le cuentes a nadie Si no, no me van a dejar seguir buscándolo Bueno, está bien Yo no voy a decir nada Pero no creas que me comí ese verso Me callo porque no soy buchón ¿Por qué no me das la oportunidad de ser tu amigo? Te quiero demostrar que no soy ningún trucho Hay muchas cosas que no entiendo Ese auto, tanta plata Bueno, yo te lo voy a explicar todo Pero en su momento Entonces en su momento voy a ser tu amigo ¡A rápido, corcho! ¡A rápido! ¡Vamos! Ya hago, energías quiero ¡Energías! ¿Sabés qué es eso? Muy bien Soy goleador, podemos empezar la práctica No, yo ya no sirvo para nada ¿Qué pasa, mosquita? No, que esa vieja, la mamá de Delfina Me cortó el rostro y encima no quiere que vea a la hija Y dice que somos diferentes ¿Pero esa vieja quién se cree que es? Me la tuve que comer como el mejor ¡Pero esa vieja no le dé bolilla! Vos tenés que seguir saliendo con Delfi ¿Otraela a vivir acá? No, ¿sabés qué? La vamos a patotear un rato Vos estás loco, roña ¿Pero sabés todo lo que aprendí yo con Elena? Mosca, si pudiste conquistar el corazón de la hija Vas a poder conquistar el corazón de la madre Ah, ¿sabés qué feo darle un beso a la vieja? Silencio, no me estaba refiriendo a eso Le tenés que caer bien, te la tenés que ganar ¿Pero cómo? Pensemos qué le gustan a las viejas Una abrelata, creo, para las arrugas, qué sé yo Eh, qué sé Eh, invítala a salir Sí, eh, llévala a la cancha, qué sé yo No, 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 roña a ella no le gusta ir a esos lugares Le gusta ir a la peluquería Regálale los ruleros de Georgina Claro No, 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 ya sé dónde puede ir A tomar un té, eso es lo que le gusta a ella Y Sabrina te puede hacer un montón de té No, bestia, no, no me refiero a eso A ella le gusta ir a tomar té a la confitería Siempre va con sus amigas Muy bien, invítala a salir Ahora que está todo arreglado Vamos a leer un poco de historia del fútbol Sí ¿Y habrá pasado algo a piojo? No, hija, las malas noticias corren muy rápido Ya te hubieras enterado ¿Por qué no te vas a descansar? No, anda vos Anda vos, yo me quiero quedar acá Lo quiero esperar Y es mejor que cuando llegue estemos solos Adiós 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 ¿Por qué me mentiste, Belén? ¿Vos sabías todo lo de la doctora esa? No, eso no es cierto No me sigas, me entiendo Por eso siempre seguías atrás de ella Aunque te trataba mal Y yo que te decía que te cuide de ella Piojo, yo me enteré quién era Unas horas antes que vos Yo quería decírtelo, Piojo Pero vos sos mi hermano Y yo no, no No quiero que sufras Piojo, pregúntale a Saverio Por favor, me tenés que creer Vos sos lo más importante que yo tengo Lo que más quiero en la vida Vos sos mi vida Sos toda mi familia Y yo te necesito Necesito que estemos juntos, ¿entendés? Que estemos unidos porque no sé cómo me voy a bancar esto Y no sé si te lo vas a poder bancar vos Yo Yo te necesito mucho, Piojo Vos sos mi hermano, sos lo único que tengo ¿Por qué no tuvo que pasar esto? Yo no quiero ser hijo de esa mujer Me quiero volver a cantar Te quiero mucho, Ana Nadia, no vale que otra vez te vayas con Catalina Me voy a ir hoy con la mamá Y con Catalina al cine ¿Por qué a vos te invitaron? ¿Y a nosotros qué? Porque son unos plomos ¡Por eso! Ahora lo saco Te hacen permiso ¡Sí, sí, sí! Ciento... Tiene un moco seco atravesado en el cerebro Ciento noventa y uno ¿Sabés qué es esto? Sí, plata Sí, la que le diste a Barracuda Pero mira que yo no... Ya sé, ya sé No es por vos que esté así Es por él ¿Y ahora quién le digo que se la dé? A mí no me mires A mí no me mires Doscientos Termine Nena, ¿vos no estás un poquitito fanática? No No, para nada Después del cole tenemos una sesión de fotos ¡Tenés! Yo no pienso ir Es por Santiago, ¿no? ¡Claro, Lena! No todas están contentas con una persona que te tenga al trote Vamos, chicas Muero por unas medialunas con dulce de leche ¿Y esto? Para mí Buenos días, Barbie Firmado Corcho ¡Ay, qué divino! Le dan las flores Sí, justo a corto Que es flor de nabo Estamos entrenando Nada de grasas Sí Tienes razón ¿Sabés que sos un técnico? Espectacular Genial Yo creo que con tu trabajo Vas a llevar adelante un equipo Extraordinario Aparte, ¿sabés qué? Vas a triunfar Y... Vas a triunfar, ¿eh? Gracias por los consejos No, no No, por el equipo Sí, qué grande Y comiste todas las merén Ni dos metros vas a por correr En cambio los míos ¡Qué buen de té que sos! ¡Qué buen! ¡Hola! 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 ¿Y Nadia? Salió con melén ¿A dónde? A verlo ¿Dónde me puede salir un té? Ah, hijo, nada Te lo hago enseguida Espacio, espacio Yo te digo Un té para tres personas Con masas En una confitería ¿En una confitería? ¿Quieres saber? ¡Cállate! Y la última vez que fui Déjame ver ¿En la cala? ¡Hombre! Y entre cinco y cuarenta pesos Más o menos ¿Cuarenta pesos? Por favor ¿La dejás venir a Nadia A la salida del colegio Con nosotras? ¿Puede ser? Es que, ¿sabés? No me gusta Que salga todos los días Yo te entiendo perfectamente Estoy de acuerdo con vos En serio Lo que pasa es que, mirá La pasan bárbaro Y Catalina, pobrecita, es solita Le viene muy bien jugar con otra amiguita Tendréme la boca A ver Dale ¿Y Belén? ¿Me dejas? Bueno ¡Ay! Te quiero en la sista Ahí va Ay, claro Ahora soy una ídola, ¿no? Bueno, vuelvan temprano Porque tenés mucha tarea ¿Y si haces la tarea acá? No te ofendas Pero prefiero que la hagan el hogar Ah Vamos, Pulga ¿Ya? Vos todavía no desayunaste Y vas a llegar tarde al colegio Mira, me parece buenísimo que desayunen acá ¿Qué te parece? Porque aparte les compré un regalito Y sería bueno que lo estrenen, ¿no? A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Este para vos Y este para vos Uno para cada una A ver qué les parece ¡Ay! ¡Qué lindo! Una taza de desayuno para las doce Por fin, Belén Dejala de desayunar conmigo No sabés Hoy Corcho me dejó una rosa y un mensaje ¿Ay, en serio? ¿Qué decía? Bueno, decía solamente buenos días Pero lo que me gustó a mí fue el gesto que tuvo conmigo ¿Está lista? Eh, sí Bueno, entonces vamos juntos al cole Sí, pero esperemos a Corcho porque ya quedé con él Si quedaste con él, anda con él No me gustan las multitudes ¡Patricio! Este trago, ¿qué les pasa? Pará, Corcho, pará, pará Ya lo conocés, déjalo Hola Hola, mi amor ¿Me vas a acompañar? No No, no, no puedo porque antes tengo que ir con los chicos a un lugar Y no me preguntes dónde porque es una sorpresa Eh, disculpá, Barbie Lo que pasa es que tengo que acompañar a Mosca Después nos vemos Dale, nos espera allí Vamos Chao Chao ¿En qué andarán estos dos? Mosca, ¿acabas a traer a tu futura suera? Te cortan la cabeza con los precios Bueno, no creo que salga tan caro Solamente le voy a traer a tomar un té Bueno, busquemos una lista De algún lado tiene que decir los precios Ahí está, mirá Mirá, mirá Macitas finas Es que las rellenan con oro, sale muy caro Bueno, lo mejor es más barato Preguntemos adentro, vamos Dale, vamos Buenas tardes ¿Decieron una mesa? No, mesa tenemos en casa Queremos averiguar cuántos salen esas macitas Bueno, diez pesos el platito ¿Y cuántas traen? Vienen seis macitas Seis macitas, recalculemos Dos y comen la madre delfina Otras dos delfina Y vos lo cogés para ahorrar Y serían cuatro Entonces serían... Tien, dividido cuatro Bueno, bueno ¿Van a hacerme perder el tiempo o van a consumir algo? No, no, no es forma de tratar a los clientes Eso Bueno, vamos, vamos, vamos No, no, esa es mucho menos Vamos, vamos ¿Adentro? Te ensino con el globo porque con la pelota todavía no sabés A ver si todavía rompes algo Después practicás con la pelota, ¿ves? Es así, ¿ves? Vos le tenés que ir pegando con el pie Cada uno que le pegás con el pie es un jueguito Y gana el que hace más ¿Sí? Mirá, así Dale, intentalo No, no Renia, ¿por qué le tenés que enseñar eso? ¿Pero qué querés? ¿Que se la pase todo el día leyendo y escribiendo? Sí Por lo menos eso es lo que le falta para entrar al cole Hoy después de nuestras clases vamos a ir un rato a la plaza ¿Sí? No creo que Gigi me deje Estamos en concentración Yo voy a hablar con Gigi y te va a dejar Che, cómo se cae en toda la enana, ¿eh? Bueno, dale, sigamos, ¿ves? Uno Dos Tres No sé si me entendés Te la tiré a la tajada Disculpe Lucía se... Tu pelota Caen, monstruo Ahí viene la actitud de esa mujer que no me gusta nada ¿Piensas que la trata mal a Nadia? No No, al contrario, la trata demasiado bien ¿Y eso te preocupa? No, no me hagas caso, es que... Es que yo estoy mal y, bueno, con todo lo de Mercedes, no sé Veo mentiras y fantasmas por todos lados Es... ¿Vadrina, decime, alguien estuvo en la dirección? No, los niños no... ¡Ah! Estuvo Manuel ¿Manuel? ¿Haciendo qué? Dijo que iba a arreglar un poco las cosas para ayudarte A ordenar Bueno, no ordenó mucho Lo revisó los legajos ¿Puedo saber por qué? ¿Puedo saber por qué? Hola Ah, Susana, ¿qué tal? Sí, sí Estoy saliendo para allá Además, tengo ganas de visitar a mi amigo Horacio Nos vemos Ay, Horacio, cómo te equivocaste metiéndote conmigo ¿Quién es? Soy yo, Belén Ah, Belén, me estoy bañando Eh, ¿qué te parece si después cruzo al hogar? Bueno, te espero Ya va, ya va, que me falta muy poco Ay Sí Mercedes No, Belén no está Debería llegar ¿Qué hace? Pero, ¿qué tal es? Señora, acá no hay nada que le interese No vuelvo a hablar nunca más y mucho menos a venir ¿Me entendió? Bueno A ver si les gusta Mmm, qué rico, gracias De nada, preciosa Ahora sí, coman todo porque después de comer Vamos al cine ¡Bien! Bueno Ah Nadia Sí Quería pedirte un favorcito No le vayas a decir a Belén Que la dejé faltar al colegio ¿Está? No, no lo voy a decir Qué divina que sos Ay, tu mamá es una genia, Cata ¿Qué te pasa? ¿No te gusta ir al cine? Sí ¿Y lo que pasa? Bueno, acá está el juguito Mmm Un poquito para cada una Así no se llenan la panza con líquido, ¿eh? Sí Toma Para vos Gracias Y para vos Bueno, coman, ¿eh? Sí Dale ¿Qué me vas a decir? Nada Cortó el tubo de golpe Pero dio más explicaciones Pobre piojo Y le va a llevar tiempo a asimilar todo esto Seguramente, hija Qué raro que Mercedes haya llamado, ¿no? Va, no sé Querrá decir que un poco le interesamos Belén Tú por las dudas No te hagas ninguna ilusión No, yo no me hago ilusiones No Te conozco mucho Además, es lógico Es tu madre Ay, Manuel Dijo que venía en un rato Y no, no No pasó Se debe haber olvidado Hola, ¿cómo le fue en el cole? Muy bien Muy bien Ah, Belén Martina no viene a comer Porque se fue a sacar fotos Sí, me había dicho ¿A vos no te tocaba ir hoy? No No, a mí no me toca Los chicos Se fueron a jugar a la pelota ¿Cómo? ¿Y a mí no me vinieron a buscar? No No, yo les dije que no vinieran Hoy tenés clase conmigo ¿Te acordás, no? Sí, me acuerdo ¿Qué haces? Hola ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Panunciaron todas las peluqueras Y todas las comitólogas del país? Ay, nena Pero estás hablando como si yo viviera En el salón de belleza Por favor Mi amor, hoy almorzamos juntas ¿Sí? Decime que estás contenta De estar con la mami Sí Claro Pero no almorzamos solitas, ¿eh? Tenemos un invitado ¿Quién? ¡Fuerda! ¡Fuerda! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Felicito! ¡Felicito! ¿Vos casinos no servís? ¿Pero qué te pasa? ¿Perdiste concentración? ¡Portala con la concentración! Yo ya estoy concentrado Sí, pero en Delfina ¡Vos no te metas! Bueno, basta de peleas Basta de gritos Acá lo único que grita ¡Soy yo! Es para lo único que servís ¿Qué mirás, tarado? Si vienen a practicar acá Ni lo sueñen Ya estamos nosotros Por eso no hay drama, bebé Si vamos a practicar más tarde Cuando vuelva, Álvaro ¿Sabés que tiene un compromiso Muy importante? ¿Qué puede tener de importante Ese tarado? Un almuerzo Un almuerzo ¡Qué importante! ¡Qué importante! ¡Yo soy tonto! ¿Qué va a ser importante Un almuerzo con Delfina y la madre? ¡Yo soy un giro! ¡No, yo lo mato! ¡Espera! 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 Padrino me dijo Que antes de salir Pasaba por acá Ah, bueno Y Amar lo llamó ¿Mercedes se comunicó? No, tampoco ¡Ay, se me hace un agujero en la hoja! ¿Por qué no usaste corrector? ¿Por qué? Mato, sea mío O vos estás con bronca Sí Y estoy furiosa con Barracuda Por lo de la plata Mirá que yo hice lo que me pediste Ya sé Ya sé, no es con vos Es con el tarado ese ¿A qué tarado te referís? Digo, vos te la agarrás con Barra Pero tu bronca es con Santiago Ay, nada que ver Si ni me acuerdo de Santiago Hola, chicas Ven, ven, ven Barbie, te necesito Te necesito ¿Qué pasa? ¿Me podés averiguar si es verdad Que Delfina está almorzando con Álvaro? Sí Mirá que confío en vos Es un caso de vida o muerte Sí, quédate tranquila Sí, sí Bien Viejo, te pido que lo escuches No, 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 Belén No, ni loco Me voy a acercar a esa mujer No Por Dios No te pido que la quieras Te pido que la escuches ¿Para qué la voy a escuchar? Para que me diga todo lo que sufrí en la vida ¿Para qué la quiero escuchar? Es la mujer que nos dio la vida Gracias a ella estamos acá Belén, Belén Basta En esto no te puedo escuchar Es mi última palabra No me interesa esa mujer Ni me va a interesar nunca Y vos me tendrías que imitar ¿Para qué la querés ver? Olvidate de ella ¿Para qué la querés ver? ¿Cómo sabés cómo soy? No puedo darle la espalda A una mujer necesitada ¿Sabés cómo soy? A una mujer necesitada Nosotros no estamos necesitados Esa está necesitada ¿Y nosotros qué, Belén? ¡Dejame! ¿Quién es? La doctora Quintana Belén Si la atendés yo me voy Belén Si la atendés me voy Belén Hola Mercedes, sí No, Raúl Habla de nuevo No No, Belén no está Pensé que estaba Pero ¿Cómo? No señora De ninguna manera Yo siempre digo la verdad ¿Me escuchó? Siempre digo la verdad Hola 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 Esperá, Rania Esperá, quiero hablar con vos Ahora no puedo Estoy entrenando El hongen El hongen, chicos ¿Sabés cuándo vas a estar listo? Cuando tu frente Toque el dedo gordo del pie Sí, créanme Faltan dos días Para el primer partido Trabajen Entrenen El hongen El hongen Mosca Hay que entrenar Si no vamos a perder el partido Campeonato La canchita Todo vamos a perder No entendés que estoy por perder a Delfina, Ishi Y eso es mucho más importante Que perder el campeonato La canchita Y el partido ¿Y? Y si Si Álvaro está en la casa de Delfina No, 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 no No Córden ¿Qué pasa ahora? Que el tarado de Álvaro está en la casa de Delfina Eso pasa Pero yo no estoy en mi casa Por suerte Alguien me llamó del colegio Diciéndome que me olvidé un par de carpetas en la clase Sí Y Álvaro debe estar almorzando con tu vieja Qué divertido Qué grande, Marvin, hijo vieja No, 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 no Pero Álvaro va a aprovechar para caerle cada vez mejor a tu mamá Ay, no me importa lo que yo pido A mí sí Ella es la que decide Chicos Hay que adelantar la operación conquista Sí, empecemos ya mismo ¿Conquista de quién? No Musca quiere conquistar a la vieja A la mamá de Delfina ¿Conquistar a mi mamá? Ay, Musca, vos estás loco No, no, no Sí, sí Vos te tenés que encargar de caballa Nada más ¿A dónde? Vení que te explico Es nuestra única solución ¿Para echar a Álvaro? No Para entrenar tranquilos Si no sacamos a Musca de este enrollo No vamos a poder entrenar nunca más ¿Sí? ¿La puedo mirar? La vamos a esperar Bueno, dale No te puedo creer Y lo están pegando por toda la ciudad Gracias, Santiago Esto es lo que soñé toda mi vida Y vos hiciste realidad en mi sueño Bueno Bueno, sigamos trabajando Bueno, cuando quieras Tengo una sorpresa que te quería dar yo Bien, bárbaro Epa, estás con todas las pilas Bueno, muchas gracias Bueno, a ver Ahí va Ese es buen show Termino esta foto Soy con vos Adelanto Y mañana le saco la foto a Pato Es que creo que mañana tampoco va a venir ¿Por qué? No sé Bueno, pero no te preocupes Yo puedo hacer el trabajo de las dos Ah, estás Necesito hablar contigo Si es sobre Mercedes Ni empiece, padrino Es sobre Belén Bueno, y también sobre Mercedes Basta Basta, padrino Por favor, basta Hijo, no te pongas mal Tú tienes todo el derecho del mundo A decidir si quieres hablar o no Quieres hablar con tu madre Bueno Por lo menos somos dos Que pensamos lo mismo Bueno Pero deja que tu hermana decida por sí misma ¿Qué decida por sí misma? ¿Qué va a decir por sí misma? Si quiere hablar o no quiere hablar con su madre Está bastante crecidita, ¿no? Ella en general No se equivoca con lo que hace No, no se equivoca ¿Entonces? Padrino No voy a dejar que Belén ame con Mercedes Basta ¿Pero por qué? Porque Belén parece fuerte Pero en el fondo es muy débil Y esa mujer le puede hacer mal Basta Oye No, oye nada No nos latimó lo suficiente ya No voy a dejar que se acerque a Belén No voy a dejar que se acerque a mi hermana Cuarenta y cinco Cuarenta Cuarenta y cinco centavos Con esto no vale que sea Y bueno, de entrada compras las masas Y el té lo llevas de acá No, corcho con lo final ¿Y qué es esa vieja? No, no, ni lo pienses Chicos Yo sé dónde podemos buscar más plata ¿De dónde? ¿La vieron a Pato? Bueno, uno de las dramas que de barracudo me encargo yo ¿Por qué? Ahí es él Ahí es él Rápido, andate, andate, andate Chau Hola Hola ¿Y tu amiguita qué excusa y mentora para verme? Pato no necesita excusas Porque no quiere verte Ah, no, ¿y para qué me llamó? Tomá No necesita tu plata Mirá, si no fuera por mi plata Pato estaría lavando platos y los vasos que quedaron sanos Bueno, barra, fue un accidente Pato es una mujer independiente Lo que rompe, paga Pero, ¿vos estás segura que era por esto nada más? No sé, ¿no querrá decirme algo personal? Gracias por ser tan abable conmigo Pato ¿Sabés qué? Estuve pensando Y ya que vos sos tan caballero No podía rechazar una atención Tomá, dáselo a Mica Pero, esta plata es de barracuda Después Mica te explica Bueno, creo que con esto alcanza, ¿no? Hay que sumar los precios de la confitería Con esto le voy a tapar la boca a mi mamá Tomá, llegó la hora Hola Sí, bienvenido Yo no me iré Por la vez Bien Sí Listo ¿Y? ¡Aceptó! Te voy a prestar mi reloj ¿Querés mi camiseta de boca? Si es para llegarle al corazón, no falla Oh, la pueden cortar con la pavada ¿Alguno pensó en el medio de locomoción? Digo, ¿pensaste cómo lo vas a llevar hasta la confitería? ¿Caminando? Pero estás loco ¿Te imaginás a la vieja ahí con los taguitos Tac, 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 por la calle, no? ¿En el colectivo? No debe haber tomado uno en su vida ¿Aupa? ¡Oh, y no, Nabo! Contratamos un remis ¿Qué? No, no, no Si le pago un remis no me alcanza para las masitas, no ¿Y de dónde sacamos un auto? Yo sé de dónde ¡Quietos! ¡Los tengo acercados! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Eso nunca, Nacho Man! ¡Nadie sobrevive a nuestra lluvia radioactiva! ¡Así no vale! ¡Dos contra uno, yo no juego más! Nacho Man tiene razón Tenemos que juntarnos para combatir la injusticia Y sin radioactividad Porque después nos queda todo el cuarto contaminado ¡Juguemos a que tenemos que reventar a la invasión de la ciudad subterránea! Sí, ese quién es Un tipo asqueroso ¡Raboso! ¡Que siempre está enojado! ¡Cabuel! ¿Qué están diciendo ustedes, senanos? ¡Váyanse de acá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Dale! ¿Por qué? ¡Por qué sí! ¡Dale! ¿Qué pasa? ¿Querías demostrarme que no sos un trucho? ¿Por? ¿Por? Porque tenés una oportunidad Así que tengo que hacer Tenés que conseguir la limusana Limusina Limusina Ese auto largo, hermoso, precioso, con chofer Que de tu amigo, el viejito, ese, el pelado Bueno, eso no es nada fácil Pero bueno, voy a tratar de hacerlo Eso sí, a cambio de algo ¿De qué? Que me dejes entrar al equipo de fútbol Buenas tardes Buenas tardes ¿Y este auto? Me lo prestó un amigo ¿Un amigo de dónde? Eh, un amigo del club de golf Sí Ay, pero... ¿Vos jugás al golf? Ay, pero qué divino ¿Cuánto tenés de hándicap? Eh, después preguntás más Sí, dale Está bien, vamos Adelante Adelante, niño Gracias, Arturo ¿Por qué esa cara? Ajime, se está saliendo todo bien Lo que pasa es que no me gusta que mi hermano tenga que hacer este circo para gustarle a la mamá de Delphi Y en la guerra y en el amor Callate, nena Con vos no se puede hablar ¿Qué? Se lo va a aguantar a Mosca ahora Tres días seguidos se va a mandar la parte Cortala, nene Mi hermano no tiene por qué hacer esas cosas Él vale por sí mismo Equipo, formación A formar nuevas estrategias Ya Vení, señorito ¿Vos te quedás conmigo? Ya No, no, Jimena Tengo que formar nuevas Est... Vos la única estrategia que vas a formar Es como se agarra un lápiz ¿Sí? ¿Quieres que te ayude con esos regajos? Estos regajos los voy a tener que poner en un lugar seguro Porque si no están al alcance de cualquiera Sí Estuve hablando con Piojo sobre Mercedes Y seguramente coincidieron en que yo no me tengo que acercar a ella No creas, no creas que las cosas son tan así Yo no estoy de acuerdo con lo que ha hecho Mercedes Pero creo que hay que respetar los sentimientos de todos ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si quieres hablar con tu madre tienes que hacerlo Yo no... Lo que no quiero es tener problemas con Piojo Entre él y ella lo elijo a él ¿Estás segura? Sí Además viví tantos años sin ella que... Bueno, que puedo seguir viviendo igual No te engañes Nada va a volver a ser igual Yo creo que si quieres hablar con tu madre es mejor que lo hagas ahora ¿Por qué? Porque ella lo sabe, hijo En cualquier momento retorna a los Estados Unidos Pero no puede porque ella necesita recuperarse Necesita su tiempo Puede ser que eso es lo que necesita Pero si lo que quiere es marcharse ella misma a los Estados Unidos Lo va a hacer La conozco muy bien Doctor Chávez Sí Sebastián Quintero Ah, mucho gusto Soy asistente de Mercedes Quintana Sí, sí Tome ¿Qué es esto? Un recurso judicial Autorizando a Mercedes Quintana a salir de la clínica E incluso abandonar el país Perdón, yo todavía no le di el alta No se preocupe Va a seguir la rehabilitación en el extranjero Discúlpeme, pero esto es absurdo, realmente Eso Vigaselo al juez Bueno Y esto es un círculo ¿No hay círculos que no sean redondos? No, todos los círculos son redondos, Yago ¿Este también? Bueno No Porque a pulso no me salen muy bien A ver Dame, dame Te voy a hacer otro Los círculos son como Como una pelota de fútbol ¿Y con esto voy a meter un gol? No, con esto no Porque está dibujado Mejor vamos a hacer los círculos con papel enlace ¿Vos tenés? No, yo no Pero yo sí, lo voy a buscar Bueno En la verde pizarra Podemos observar que mi estrategia es perfectamente geométrica Podemos observar una figura romboidal Nosotros debemos avanzar tangencialmente Así cubrimos todo el campo de juego Ahora Si observamos las adversidades Claro, hay que observar eso y hacer eso Claro, va No, vamos a hacerlo Escúchenme No desvaloricen esto La teoría es muy importante Escúchenme Háganme caso ¡Gol! ¡Bien! ¡Vamos, eh! Muy bien Muy bien Muy bien La pusiste re bien Muy bien Listo Él juega para nosotros Sí, tenés el 9 Sí No, no El 9 lo tiene Yago No, ahora juega él No, pero Yago patea re bien Pero para cualquier lado patea Ya, el Yago es un tronco, roña No Sí, es un tronco Cállate, cállate Hacete el castro Sí, Yago va al banco Hacete el castro Cállate Soy el DT Chicas, linterna y cabana ¿Qué rima es? Consonante ¿Y linterna y percha? Asonante Ajá ¿Y Martina? Martina rima con Zorrina No, no, de verdad ¿Dónde estás? ¿Irán corta las fotos? A lo mejor salió con Santiago ¿Vos pensás que Martín y Santiago? Sí, a esa no se le escapa una Ni uno Pato Menos mal que me olvide de Santiago Santiago ¿Con qué rima? Santiago Con gusano Santiago Gusano tarado Pato, te buscan ¿Quién? El gusano tarado Muchas veces me dijeron que no le gustaba mi trabajo Las fotos que hacía Y me decían cosas feas y fuertes Pero la verdad Gusano tarado nunca me dijeron Es que ¿Vos pensaste que lo decíamos por vos? No Era otro Santiago Sí, eso Santiago Oliva Es un compañero de la escuela Sí Ah, mirá vos Bueno Bueno Pato, yo quería hablar con vos Bueno, chicas ¿Vamos? Vamos Chau Si es porque hoy no fui a la foto No, no, no No es por eso Y porque no vas a ir mañana tampoco Ya lo sé eso No Es por otra cosa ¿Por qué es? Bueno, tengo que hacer unas fotos En una inauguración muy importante Y... Necesitas una modelo No, no No En realidad necesito Una amiga Muy lindo el paseo Cristian La verdad que me encantó Bueno No fue nada Bueno, chicos ¿Qué vamos a pedir? Eh, té con masas para tres No, un momentito Por favor, mozo ¿Qué les parece si antes de las masas Comimos unos tostados, eh? No, mamá Mejor tostados no ¿Pero por qué? Si a vos te encantan los tostados Cristian ¿Vos de qué los querés? No, no, no Tostado, no El tostado me cae mal No, no, no Gracias Bueno, está bien Para vos de jamón y queso, eh Y para mí de pavita ¿Pavita? Sí, ¿qué pasa, Cristian? No Nada Nada, no Escuchame Si es por el dinero No te preocupes Porque voy a pagar yo No, no, no Yo invité y yo pago Pero... ¿Pavita? Sí, ¿qué pasa con la pavita? Es que me acordé que es exquisita Bueno, está bien, mozo Entonces, los de pavita Que sean dos Bueno ¿Viste que no era tanto? No ¿Te acordás cuando te leía lo de Charlie en la selva? Sí ¿Vos te acordás mucho de tu mamá? Sí ¿Y vos de tu papá? Muchísimo Bueno ¿Vamos a la plaza? No, no A la plaza no ¿Qué? No, no tengo ganas Ya sé Querés irte a jugar con los chicos Anda Con los chicos tampoco ¿Qué te pasa? ¿Qué es un tronco? Yago Vos sabés mejor que yo Lo que es un tronco Es la parte de abajo de un árbol No, no, no Pero en fútbol ¿Qué es un tronco? Sí, que voy ¡Basta, basta, voy! ¡Voy ahí! ¿Qué pasa? Nada, Froilán Yo pensaba ir al shopping Y llevar a las chicas Para que pasen un rato Sí, nos dejó a Belén Por fin Sí, obvio Gracias, Belén Pero sin Nadia ¡Yo voy a ir! A ver, ¿por qué no puede ir Nadia? Porque Nadia ya fue a pasear con Catalina Y faltó al colegio por eso Mirá vos ¿Faltaste al colegio? Sí, pero Pero, ¿por qué vos dijiste? ¿Qué dije eso? Belén Dijiste que Teníamos que volver temprano Entonces la mamá de Cata No nos mandó a clase ¿Por qué? Porque así íbamos a pasear Y veníamos temprano Elena, vaya al shopping con la ciudad Bueno, ¿vamos? Nadia Vos no ¿Qué pasa? Pasa que vos y yo tenemos que hablar Tomá, comela vos No, no, no Comela vos No, no, dale, comela Delpi, yo estoy lleno No quiero más Cométela Dale, dale Chicos, basta, por favor Estamos haciendo un papelón Si quieren más masita, pedimos No, yo no quiero más Yo tampoco, no doy más Bueno, entonces Pedí la cuenta, por favor Porque se me hace tarde para la masajista Ok, está bien ¡Moso! Ya la traen, ¿eh? Muchas gracias ¿Sabés que ahora entiendo lo que pasa? ¿En serio? Sí Yo me equivoqué con vos Pensé que eras otra clase de chico Pero bueno, ahora me doy cuenta Que sos un chico bien Que conocés de cosas buenas Inteligente Bueno, gracias Hago lo que puedo, ¿no? ¿Sabés lo que pasa, Cristian? Yo te voy a explicar Delfinita Siempre tuvo de lo mejor Y bueno La preocupación de mi marido Y la mía Es que ella se relacione con chicos Que puedan seguirle su tren de vida ¿Entendés? Emma, cortala Cortala No, Delfi La verdad es mejor aclararla de entrada ¿No te parece, Cristian? Sí, claro Gracias ¡Cuento! ¡Cuento!